Señor, yo te he buscado, yo he sacrificado mi vida en tu altar Señor, yo tengo un compromiso, voy a hacer mi sacrificio y tú me vas a bendecir Ahora, es mi oportunidad, tiene que ser ahora, yo quiero la victoria Ahora, es mi oportunidad, tiene que ser ahora, yo quiero la victoria Señor, por la fe yo determino, todo lo que estoy pidiendo, ahora voy a recibir Señor, mis bendiciones yo conquisto, en nombre de Jesucristo, ahora voy a agradecer Ahora, es mi oportunidad, tiene que ser ahora, yo quiero la victoria Ahora, es mi oportunidad, tiene que ser ahora, yo quiero la victoria Ahora, es mi oportunidad, tiene que ser ahora, yo quiero la victoria Ahora, es mi oportunidad, tiene que ser ahora, yo quiero la victoria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video